hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a este otro capítulo más de bata motos bueno muchachos y como siempre hoy les traigo una gran novedad en cuanto a moto se trata pero antes no olvides suscribirte y activar campanita para estar al tanto de todo lo relacionado sobre motos comparativas fichas técnicas consejos tecnomecánicos entre otras cosas más también te invito a que me sigas en facebook instagram me encuentras como batamotos qué tal parceros batamoteros gracias por estar viendo este nuevo capítulo más pero antes permítame saludar a josé estún de ecuador amigo gracias por estar pendiente de mi contenido bueno muchachos hoy les quiero presentar la llegada de este nuevo modelo japonés a la generación de la popular gixxer 150 a esta nike la podemos llamar también como la versión gixxer 2.0 y también la fotocopia minimizada de la 250 uno de los motivos principales por las cual ha sido tan criticada por sus usuarios gixxer 250 es esta nuevo modelo la suzuki gixxer 150 fi 2021 2022 es una de las motos más esperadas y ya se encuentra disponible en la mayoría de países latinos incluyendo a colombia llega también en la versión deportiva llamada suzuki gixxer 150 sf en la cual comparten el mismo motor y otras características mecánicas pero su gran diferencia es que una es netamente nike y la otra un diseño deportivo racing amigos si quieres saber cuál es la diferencia entre las 250 y las 150 en sus dos estilos así como su precio y ficha técnica quédate hasta el final del vídeo de igual manera les comento que a la par de esta moto 150 nike también podemos encontrar su versión 150 sf deportiva de igual manera que sus respectivas hermanas mayores versión gixxer 250 haciendo una pequeña pausa en la que indico que si estás interesado en tener la información de la gixxer 150 sf 2022 puede dirigirte en este mismo canal y buscar el capítulo que muestro en esta pantalla ahora retomando nuevamente dos datos interesantes y bastantes importantes son que el precio de venta de la gixxer 150 naked frente a la sf es un 10% menos y con respecto a sus hermanas mayores gixxer 250 en un 40% menos y el segundo dato es que la nueva gixxer 150 2022 mantiene el mismo motor de la primera generación pero con la gran diferencia de apariencia física con un toque más robusto y musculoso así como sus nuevos y alargados alerones aerodinámicos una farola led principal totalmente renovada siendo exactamente la misma de su hermana mayor gixxer 250 al igual que la capacidad de su tanque la altura del asiento y el escape ahora en contrario a la versión 150 modelos anteriores encontramos un sillito totalmente dividido en dos partes el cual ofrece una posición más cómoda tanto para el piloto como para el acompañante de igual forma su stock novedoso y deportivo en luz led a ver resaltar su certificación medio ambiental euro 3 y entre otros detalles que mencionaré a continuación amigos a nivel general nos damos cuenta de que los nuevos vehículos utilizan el mismo bastidor que el de la gixxer 150 y su variante sf equipado para diferenciarse pequeños detalles que incluyen como por ejemplo un carenado bitono de la 150 sf la ausencia de la quilla en la nike y la instalación de rines de aleación con menos aspas que en las más grandes 250 a esta hermosa moto japonesa la mueve un motor monocilíndrico s o hc en cuatro tiempos refrigeración por aire de 155 centímetros cúbicos doble válvula aunque su conserva el mismo motor de la versión anterior pero esta vez se le implementó el sistema full injection se espera que su potencia cambie tan solo un poco entre medio y un cuarto de caballo más pues aún se encuentra en pruebas de dinamómetro para darles el dato exacto entonces amigos basados en su versión anterior encontramos una potencia de 14.8 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 14 newtons sobre metro cuadrado a 6000 revoluciones por minuto y reiteró que su alimentación de combustible es por inyección electrónica además cuenta con tecnología eco por fernmarts sistema integral de suzuki exclusivo que otorga una capacidad de respuesta en aceleración más rápida más potencia y mejor desempeño con mejor consumo de combustible todo esto anclado a una caja de cambio de cinco velocidades con encendido eléctrico desapareciendo el tradicional encendido de patada montado en un chasis doble cuna ofreciendo mayor rigidez y una estructura mucho más sólida para aquellas personas que quieren andar más rápido y al mismo tiempo tener una moto resistente a los golpes se encuentra suspendida adelante por horquillas telescópicas convencionales y en la parte posterior encontramos un mono amortiguador con brazo oscilante posee llantas mrf 110 80 rin 17 delante y atrás 140 60 rin 17 y para detener esta moto usa doble freno de disco marca vibre uno por cada rueda sin abs en esta versión nike a diferencia de su versión sf deportiva que maneja su freno de disco abs de un solo canal en su rueda delantera la capacidad de su tanque de almacenamiento de combustible es de 12 litros o unos 3.5 galones el mismo tanque de la gs 250 y su consumo promedio se estima que será más óptimo por el sistema f y por encima de más de 150 kilómetros por galón y su velocidad máxima anterior registrada es de 127 kilómetros por hora al igual que también esperamos que con el sistema full inyección se gane unos 5 kilómetros más de velocidad final el peso en seco de la moto es de 140 kilogramos 6 menos que su versión deportiva sf y su buen tamaño proporcional a su cilindrada es de 2010 milímetros de largo y 800 milímetros de ancho por 1035 milímetros de alto y una altura del asiento también es bastante proporcional de 795 milímetros y su distancia libre al suelo es de 260 milímetros la iluminación de la moto es full de tanto en la farola principal como en su stop la parte que si cambia son sus luces direccionales que son con bombilla halógena de 12 voltios en cuanto a su tacómetro es algo minimalista totalmente digital con información básica el precio de la moto es de 7 millones 770 mil pesos colombianos o unos 2 mil 172 dólares americanos aproximadamente sin documentos y unos 8 millones 616 mil pesos con documentación ahora si hablamos de posibles contrincantes ni competencia directa las nuevas motos suzuki llega a pelearse en el mercado en precio y diseño contra motocicletas como la honda cv 160 la yamaha fz 150 versión 2.0 o la versión 3.0 que posiblemente ya esté por llegar su modelo 2022 al nuevo continente también como competencia tenemos a la pulsar ns 160 la apache tvs 100 la hero trailer 150 y la benelli 180s bueno amigos qué opinan frente a este nuevo modelo gizzer 2022 te la comprarías o no espero tu opinión en la parte inferior de este vídeo también espero que compartas lees like y te suscribas y actives campanita para estar al tanto de todo lo relacionado sobre motos hasta una próxima auto-honda